Una compañía de seguro ha hecho un seguimiento durante un año a 50.000 cose de la marca A, 20.000 de la marca B y 30.000 de la marca C que tenía asegurado, teniendo que de ellos habían tenido accidentes 650 cose de A, 200 de B y 150 de C ¿Cuál de las tres marcas de cose tiene menos proporción de accidentes? Pues tiene que calcular la probabilidad de que tenga un accidente Cada uno, ¿vale? En este, precisamente, no, pero en el B lo tenemos que aceptar completo Entonces, la probabilidad de que haya tenido accidente, voy a poner A minúscula Sabiendo que es de la marca A, es del tirón 650 partido 20.000 La probabilidad de que tenga un accidente Sabiendo que es de la marca B, es Mierda Son 50.000 de la marca A Mónica, ¿por qué no me lo dice? De la marca B, 200 de 20.000 Y de la C 150 de 30.000 Hace la cuenta y lo que salga, ¿vale? Venga, vamos Esta es mía y la tuya 0,013 200 Partido 20.000 0,01 Y 150 De 30.000 0,005 Entonces, ¿qué número es más pequeño? El 0,005 ¿Cuál de estas marcas de coches tiene menos proporción de accidentes? La C Ahora te preguntan Si el ejido al azar, uno de los coches Ha tenido un accidente ¿Cuál es la probabilidad que sea de la marca C? Esto es, la probabilidad De que sea de la marca C Sabiendo que ha tenido un accidente Y para esto Tiene que hacer todos los arbolitos y todo Todo, todo Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que sea de la marca A? 5 de 10, ¿no? Porque hay 50.000 ¿Qué pasa? Porque hay 100.000 coches en total Y 50.000 son de la marca A Un medio Si quieres ¿Quieres poner Que el hincha llena todo eso de cero? ¿El qué? ¿Qué es lo que no ves? ¿Por qué la marca A son? 5 de 10 Vamos a ver Hay 100.000 coches ¿Sí o no? 50 más 20 más 30 Son 100.000 Y 50.000 son de la marca A La probabilidad que sea De la marca A es 50.000 partido 100.000 Que es un medio ¿Para qué voy a...? Que es un número todo grande De la marca B 20.000 de 100.000 Son dos décimos Que es un quinto Y la marca C 30.000 Entre 100.000 Son 3 de 10 ¿Vale? Y ahora La probabilidad de que tenga un accidente Esto lo voy a borrar ya Porque esto ya Lo hemos hecho La probabilidad de que tenga un accidente es Si es de A 650 De 50.000 Y de que no lo tenga sería 50.000 Menos 650 El resto 49.350 De 50.000 La probabilidad de que tenga un accidente Si es de B Es 200 200 De 20.000 Y de que no lo tenga Es el resto Lo voy a poner en decimal, ¿no? Mejor 650 Partido de 50.000 Es 0.013 Y de que no lo tenga es 1 menos 0.013 0.967 200 Entre 20.000 ¿Cuánto es? 0.001 0.01 Entonces de que no lo tenga es 0.99 Y del C De que lo tenga es 150 De 30.000 0.005 Y de que no lo tenga es 0.995 ¿Vale? Ahora como calculo La probabilidad De C De que sea de C Sabiendo que ha tenido un accidente Se tienen acordado de la fórmula Esto era La probabilidad De que sea de C Y tenga un accidente Partido de la probabilidad De que tenga un accidente Y ahora tengo que dibujar Una raya ¿Cuál es la probabilidad De que sea de C Y tenga un accidente? Sería esta, ¿no? 3 décimo Por 0.005 ¿Sí o no? Y ahora La probabilidad De que tenga un accidente Sea cual sea la marca Es la suma de estas tres De que Tenga un accidente De A De que tenga un accidente De B Y de que tenga un accidente De C ¿Vale? Entonces Me queda ¿Qué me queda? Abajo Un medio Por 0.013 Más Un quinto Por 0.01 Más Tres décimos Por Aquí me ha faltado Un 0, ¿no? Sí Es siempre lo mismo Teorema de la probabilidad Total Siempre lo mismo Es que no le tiene Que dar más vueltas A todos los